Una enfermedad lamentablemente le ha obligado a movilizarse utilizando una silla de ruedas. Pero esto que es lo más importante que quiero decirle, él no ha dejado de luchar por sus sueños de ser maestro. El reporte de esta ocasión es de Mario Tumín. Valdemar Perfecto Ramírez es un docente de enseñanza media originario del municipio de San Sebastián, Retaluleu, quien es admirado por los pobladores ya que es un ejemplo a seguir porque cuando tenía ocho años le detectaron distrofia muscular, lo cual lo dejó en silla de ruedas imposibilitado para caminar. Tiene 32 años de edad. Su apoyo fundamental ha sido su madre, quien todos los días lo acompaña a sus labores, pues lleva tres años de ser el encargado del Salón de Computación y Tecnología en el Instituto Nacional de Educación Diversificado INET, jornada matutina de San Sebastián. Sí, claro, por las condiciones que está. Sin embargo, él sale adelante, pues no se deja en la vida y es un ejemplo a seguir, la verdad. La jornada inicia a las 7.30 de la mañana y finaliza al mediodía todos los días. Cuando va por las calles en su silla de ruedas eléctrica, junto a su madre los pobladores lo saludan y esto lo anima a seguir adelante. Por mi situación física, pues cuando yo me propuse el objetivo de estudiar, pues yo siempre dije voy a estudiar para poder salir adelante, porque por mi situación física no puedo desempeñar otro tipo de trabajo. Entonces tengo que ser un profesional para poder desempeñarme como docente, verdad, que fue una de las carreras que era una de mis prioridades. Entonces, gracias a Dios, con la oportunidad que él me dio, pues la fuerza, verdad, porque como bien lo dice, que sin Dios no somos nada, verdad. Entonces, gracias a él primeramente, gracias a mi señora madre, que ha sido mi brazo derecho, verdad, que siempre ha estado conmigo, en las buenas y en las malas, verdad, como lo hace toda una madre. Entonces, y también siempre agradecerle a las personas de buen corazón que me apoyaron durante mi proceso educativo. Sus estudios fueron costeados por su madre, quien se dedicaba a trabajar en lavar ropa ajena y a otros oficios domésticos. Es hijo único, pues su progenitor falleció cuando apenas él era un niño. Ahora que es un profesional, es el encargado de los gastos del hogar y para poder pagar la renta con el salario que devenga, pues le dieron un contrato municipal dentro del plantel educativo. Sueña con tener una vivienda propia y un día no muy lejano buscar una pareja y casarse. Su anhelo de él es enseñar a los jóvenes que aunque él está en silla de rueda, pero sí se puede. Y gracias a Dios ha logrado muchos jóvenes porque él les llama la atención y les dicen estudien porque yo ve, estoy en silla de rueda. El profe Valdemar agradece a Dios por tener a su madrecita aún con vida, pues la considera su brazo derecho. Se ha ganado el cariño de sus compañeros docentes y de los estudiantes. Con imágenes de Adán Tumín, reportó Mario Tumín.